Erwin Tumiri regresó a Cochabamba, Bolivia, junto a su familia y amigos. Allí, como uno de los seis sobrevivientes del vuelo 2933 de la MIA, relató los detalles antes de despegar en los que él preparó el avión, que partió desde Jorge Wisterman y volaron a Viru Viru, donde recogieron a Chapecoense. Ya estaba todo lleno del tanque, teníamos que ir a cobija, revestecerlo y continuar. Aclaró que no tuvo nada que ver con el plan de vuelo y que se sorprendió al no reabastecer de gasolina en Cobija, Bolivia. A mí me llamó la atención porque las veces que yo volaba con la MIA siempre llegaba a Cobija, luego de Cobija, ahí a Río Negro, creo que es, ahí en Medellín. Y la vuelta igual siempre llegábamos a Cobija, de Cobija, aquí. Para Tumiri, el desarrollo del vuelo estuvo dentro de lo normal y el ambiente de jugadores y periodistas era muy bueno. Todos jugaban con sus iPads, veían películas, otros estaban tocando música, otros estaban jugando cartas, otros charlando. Incluso conversó con Cayo Junior, el técnico del equipo. También estuve charlando con el técnico de Chapecoense, igual ahí atrás vino porque le estaba haciendo calor, creo que ahí adelante. Y se vino ahí atrás, estaba charlando, me estaba enseñando a hablar portugués. Ya en su tierra, Tumiri recordó los momentos finales del vuelo, cuando pensaban que iban a aterrizar normalmente, pues nunca supieron de la emergencia. Yo también me abrochaba los cinturones y ya Jimena vino, se sentó ahí al lado y ya se puso los cinturones, cinturón igual, ya luego se apagó las luces, luego se prendieron las luces de emergencia y ya Jimena dijo algo está pasando y ya me dijo ponte el arnés y ya me puse el arnés más. Porque ya no podíamos levantarnos porque ya estamos descendiendo para aterrizar, supuestamente. Hospitalizado en la clínica belga, Erwin no olvida los instantes del impacto a tierra. Sentí el golpe, ya me desperté con boca abajo y en ese pendiente, me levanté como, no sé, como si, como asustado, primero eso fue así, como una luz. Igualmente agradeció los cuidados y muestras de cariño y solidaridad de los colombianos. La gente de Colombia igual, muy solidarias, conmigo se han comportado re, re genial, no hay palabras para describir ese cariño tan enorme que ha tenido conmigo. Confesó que el vuelo inicialmente viajaría el lunes a las 3 de la mañana, que fue cambiado para las 4, luego para las 6 y finalmente para las 11 de la mañana. También que estuvo durante toda una semana haciendo todas las revisiones del avión. ¡Gracias!